El asbesto, como sabemos, es un producto de alto riesgo, es un producto cancerígeno comprobado para la salud humana. Y ya en muchos países está prohibido o restringido su uso. Por ejemplo, ya en Colombia está prohibido instalar tejas de asbesto. El problema que se presenta hoy en día es el mal manejo y muchas empresas que todavía tienen tejas de asbesto, porque no lo han podido cambiar, sobre todo por temas de costos, si uno no va a desinstalar las tejas de asbesto, por lo menos debe hacer un inventario. Ese inventario es muy importante por varios motivos. Primero, porque tengo que identificar productos de alto riesgo. Segundo, porque a veces las empresas hacen intervenciones y el contratista que llega no sabe claramente de dónde está este material. El objetivo es que las empresas comiencen a desinstalar tejas de asbesto, amianto, sin embargo, esto no es fácil. Y menos en las empresas pequeñas o empresas de Sudamérica, donde sabemos que los costos son elevados. Y desmontar tejas de asbesto de toda una planta productiva, realmente los costos son bastante altos. Entonces, mientras la empresa tiene el presupuesto para desinstalar este material, pues la recomendación es hacer una serie de planos. Los planos se pueden hacer en diferentes programas, sin embargo, el AutoCAD o el CAD es un programa que se conoce bastante bien, es un programa muy útil y de fácil manejo para las personas de sistemas o que manejan este programa. Entonces, la recomendación muy puntual cuál es, es que el área de sistemas de la compañía que ya tiene los planos, simplemente desde HSE se les entrega la información en qué áreas hay presencia de tejas de asbesto o de material de asbesto en general. Y ellos comienzan a marcar en el plano general de toda la planta productiva y oficinas también, la presencia. Una opción, por ejemplo, es marcar en rojo las áreas donde hay techos de asbesto o hay material de asbesto. Y en verde, aquellas áreas de la compañía donde no hay presencia de asbesto. Ya cuando uno no tiene claro o se va a remover el asbesto y ya está programada la retirada, entonces uno puede utilizar otro color, por ejemplo, amarillo. Y ese amarillo indicará que está presente pero va a ser retirado en diciembre del 2021, por ejemplo. Pero si este no es el caso y la gerencia no ha probado retirar las tejas de asbesto, entonces se marca en rojo. Por lo menos ya yo tengo un inventario y tengo claramente identificado dónde es asbesto. Supongamos que va un contratista y va a hacer un trabajo, una reparación o un trabajo en alturas que tiene que remover las tejas. Entonces uno previamente la inducción HSE les muestra este plano y les indica, mire, ustedes van a trabajar en tal bodega. Aquí les muestro el plano, en esta bodega está en rojo, significa que hay asbesto. Entonces las recomendaciones para el manejo de estas tejas va a ser, tal, este, este y este. De esa manera el contratista tampoco se va a exponer a un material altamente peligroso. Y de otro lado pues estamos cumpliendo con un inventario de materiales peligrosos. El asbesto no es un líquido, es un material peligroso de alto riesgo cancerígeno, pero normalmente uno no lo incluye dentro de las sustancias químicas. Pero sí debe quedar en algún lado el inventario de materiales peligrosos.